Música ¡Yupi papá! ¡Ya llegaron! ¡Balentín! Dígame Román ¿Cómo está usted? Ya mucho tiempo no he pasado por aquí Sí, usted sabe que uno tiene que perderse por el tiempo porque imagínese, uno puede estar ahí metido entre la casa ajena todo el tiempo Venga, vamos a enseñar el cunucco aquí la cosa, la gallina, venga Pues está bien, yo paso de una vez Música ¡Pero Valentín! Dígame Román ¿Y qué ha pasado con la gallina que usted tenia la Coca-Cola la grandota, esa que ponía los huevos grandes? Oh, pues esa gallina tan grande Ah, está bien, está bien ¿Y usted se acuerda de la gallina que uno...? Mis hijos, mire, váyase para allá que estas son conversaciones de hombres y usted no puede estar aquí Pero rápido, ahora mismo Música Música ¿Qué? ¿Pero usted se acuerda muy bien de la gallina esa, sí? Que cochita más bonita Mira un perrito Música Hijo, eso no es un perrito, eso es una chiva Vaya y denle un chiste de comida para que ella juegue con usted Ah, es una chiva Toma chivito, a jugar conmigo Música Miquillo Ahí voy papá Sígame papá Quédese por ahí quietecito y no se mene mucho que ya no vamos Papá, yo me puedo llevar aquella chiva para nuestra casa Pero venga acá mi hija, pero usted no sabe que eso es ajeno, no te trajo chivos para acá Papá Por favor papá, una chivita tan bonita Ya que yo le hablé a usted muchacho Papá, por favor Y venga que nos vamos Está bien, está bien, no me compres ninguna chiva y no te quiero, por favor Venga mi hija, su gallina Venga mi hija, su gallina Que yo le voy a pedir más regalos para usted su vida Que bonita Está bien papá, usted ya me las regaló Te voy a poner coticotis Amiguita, espérame ahí Que voy a buscar un juego para yo jugar Oíste, espérame, venga, se vaya Pero, pero Y mi gallina Un día después Ay, mi hija Ay, mi hija Ay, mi hija Papá, espérame que voy a buscar mi gallina Que se perdió Pero venga, yo lo voy a dejar tranquilo a ese muchacho Que se vaya, que se alargue Ay, mi gallina más bonita Se busca mi gallina coticotis Recompensa Cinco pesos Mi gallina Por favor, aparece Que yo te quiero Por favor, yo te quiero Mucho Ay, mi gallinita lenta Ay, mi gallinita Ay, mi gallinita Mi gallinita Ay, mi gallinita Ay, mi gallinita Ay, mi gallinita Niño, niño, ¿es por qué no te lloras? Ay, mi gallinita 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 Adiós, pero yo no lo estaba llamando a usted. Sí papá, mi gallina que me la chanpearon. Pero es que yo lo estaba llamando a usted para decirle que yo la chanpeé a la gallina ayer. Adiós, mire su gallina aquí. Adiós, pero venga acá. Yo estaba grumeando, papá. Espera, espera. Lo que pasa es que usted no quiere escuchar a uno cuando uno lo llama, pero venga acá. Yo estaba grumeando, papá. Dame mi gallina. Tenga su gallina. ¿Cómo tú también? Usted puede asustarla para que usted vea. Contigo no se puede grumear, papá. Ey, dale. Yo estaba grumeando. Yo soy un gasto. Marquillo, pero ¿qué lo que usted está haciendo viendo a esta hora? Levántese de ahí para que me vaya a un mandado, pero rápido. Ey, dale, papá. Usted me asustó. Fue feo. No duviendo. Y quiere descansar. ¿Por qué siempre me pasa a mí lo mismo? Dígame, papá. Yo me voy desde el domingo o el lunes para que me preste la bomba. Está bien, yo le digo ahora. Siempre a mí. Siempre a mí. Siempre a mí. Por favor que me mandan a todos a mí. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Me duele la cajera. Pero venga acá. Yo hace rato que mandé. Hace como un minuto y medio que yo mandé a ese muchacho porque caeme la bomba. Pero venga acá. Yo me voy a sentar aquí y esperarlo. A ver qué es lo que piensa hacer. Ay, me duele la cajera. No puedo caminar. Ay, me duele la cajera. No puedo caminar. No puedo caminar. Ay, 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 ay. Me está doliendo, papá. Ay, me duele la cajera. No puedo caminar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Qué cosa más bonita. Ay, ay, ay. Me encontré una vingicleta. Se la voy a enseñar a mi papá. Ay, 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 ay. Qué felicidad yo tengo. Papá. Mira la vingicleta que me encuentré allí. Pero mira la vingicleta. Eso fue lo que yo le mandé a buscar allá a usted. Papá, pero yo me la encontré. Esa es mi vingicleta más bonita. Usted lo que va a agarrar. Se va a ir para allá atrás, para levantar el fogón. Y se me va a jincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra, hasta que la bicicleta cambie de color. Pero se me laiga ahora mismo. Pero rápido. Dile usted. No, que me deje hacer triste a mí. No, que me deje hacer triste a mí. Ay. Ni un mandado se venga a hacer. Pero qué muchachos son ellos. Mi papá no me quiere. ¿Dónde será que está mi gallinita? Yo tengo rato que no la veo. ¿Dónde será que está? Ya le parece que se fue para allá corriendo. Vamos a ver si yo la encuentro para acá. ¿Dónde será que yo la vi ayer? Yo no la vi para acá, ¿no? Ella no está para acá, ¿no? Yo la voy a buscar para acá. Ay, 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 papá. Yo estaba gromeando, era con usted papá Yo soy un hombre, yo no lloro por eso no Yo estaba gromeando Este muchacho era sin quitrilla, pero este muchacho tiene que ser loco Pues va a ser que yo venga el hotel algún día porque bueno, uno relaja y una baixa Papá creía que yo estaba llorando Yo estaba gromeando, ¿verdad? Uno no puede gromear, papá, espérate ¿Qué es lo que se está escuchando? Un parajito, ¡ay, mira! ¡Hay el pajarito! ¿Y dónde será que se metió el pajarito? Yo no lo veo por aquí Un mosquito me está picando, papá ¡Papá! Me picó un mosquito ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me picó un mosquito Déjame ver, venga, déjame ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mire, buen puñetero! Se me laiga de aquí ¿Usted tiene nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no lo quiero a usted por fuera Por fuera Señor, pero ¿por qué tanta prueba? ¡Ay, Dios mío! Yo me arrepiento Unas, cinco, seis, siete Y hasta diez veces Ya veis varios muchachos Yo no vuelvo a parir más ¿Cuándo será que yo voy a terminar el trabajo? ¿Por qué? Con estas famosas palas Que me les decía Mira, aquí se nos rinde ¡Papá! ¡Papá! Usted me puede dar cinco pesos Pues yo compré una jugola Un poquito Bueno, mis hijos Yo nada más tengo un peso Aquí déjame ver Y eso es que creo que tengo uno Déjame buscar Está bien Sí, 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 sí Miren, mis hijos, miren Un solo peso que tengo Tenga Papá, pero yo veo Uno más otro cinco ahí Adiós, pero venga ¿Qué le dijo usted que se paga? Eso pues yo compré café y la azúcar ahorita Pero venga acá con agua Díjale Buen loco Está bien Buen peo ¿Qué hay más? Oye No, pero es verdad Venga a ganar Henselo para acá Mi papá como de loco Le quita un peso Mi peso Ay, madre No voy pa' ¡Mario, mamá! Espérate Que soy el peco hermano Este muchacho siempre anda rápido Déjame coger para la otra finca A ver lo guinado Mi papá me regaló un peso Ay, ¿qué le dijo? Dije mi amiguito ¿Y por qué tú estás contento? Porque mi papá me regaló un peso ¿Cómo vas tú? Pa' comprar Me dice como loco, ¿eh? Vos pa' colmado de fugencio Vos pa' colmado de fugencio Pa' comprar una jugolita Ay, ay, espérate Mi peso Yo lo tenía ahora mismo Mi peso se me perdió Dale, dale Donde fue que yo tiré mi peso Mi peso Mi peso Donde fue que se me perdió mi peso Fue que tú que me regalaste mi peso Fue que tú le voy a decir a mi papá No le tengo nada No le tengo nada No le tengo nada Está loco, ¿eh? Está loco, ¿eh? Ay, Dios mío, mi peso El caballito me lo robó Y después Tú a verás Mira después que se me perdió Ya Voy a ver si con esta parada Yo no voy a terminar Y ahora voy a terminar más rápido Dígame, mi hijo Y ahora qué fue lo que le pasó Te me perdió mi peso ¿Estás seguro que se lo busco? Sí, papá Yo me lo busqué muy bien ¿Y en mi gorro también? En mi gorro tampoco está Pues búsquese lo bien Entonces ellos tienen que estar allá Pero venga acá A ver, a ver Papá Usted no me va a creer Yo era una groma Porque lo estaba haciendo Este músico tiene que estar quedando loco, ¿eh? Con papá no se puede gromear Uno trabajando Y ahí bromeando con uno Yo estoy como loco Dije que no lo encontraba Y estaban aquí Tienen que estar allá Encuentro Si Encuentro Gracias.